Si has preguntado alguna vez cuándo será obsoleta la Playstation 4, con lo difícil que es conseguir una Playstation 5 a día de hoy, muchos se preguntan si merece la pena así comprar una Playstation 4 o si la consola se va a quedar desfasada, contamos aquí en este video. La situación general del mercado de consolas de nueva generación es complicada, si no tienen problemas con las consolas sin lector claramente, o solamente los juegos digitales y las diferencias técnicas no te molestan, es evidente que la consola de Microsoft Xbox Series S es la opción más económica ahora mismo, incluso con el retraso de los dos grandes exclusivos de consolas anunciados para este año. Y bueno mis Dark Kings, ¿qué tal como están chicos? Espero que se encuentren muy bien, en el día de hoy os tengo un video importantísimo, vamos a hablar sobre la Playstation 4 y su futuro en adelante, como ya hemos comentado, qué va a pasar con la consola de Sony, la antigua generación, cuánto tiempo va a durar, va a haber juegos que obviamente ya no van a salir en esta consola, hay algunos que ya están confirmados como God of the Ragnarok que sí que va a salir, pero vamos a resolver varias dudas de cuánta vida útil tiene la consola de Playstation 4. Si alguno está en la duda todavía de sepultar a la antigua consola de Playstation 3 y pasarse ya a algo más moderno y actualizarse para jugar a los últimos títulos que han sacado, pues vamos a valorar una serie de aspectos, una serie de puntos, para saber si es necesario o qué va a pasar con la vida de Playstation 4 en el futuro adelante. Vamos a analizar los puntos de juegos exclusivos de la Playstation 5, los juegos que ya nos saldrán en Playstation 4, los precios y la vida útil de la Playstation 4, claramente. Antes de responder la pregunta de la vida útil de la Playstation 4, vamos a plantearnos un poco el precio y la disponibilidad de la nueva consola de Sony, Playstation 5. Para que también algunos sí tienen la duda de si vale la pena mejor comprarse una Playstation 4 o una Playstation 5, pues aquí también te la vamos a responder. Así que, ¿cuántos juegos realmente exclusivos tiene el Playstation 5? Tener en cuenta los intergeneracionales, los exclusivos temporales que también están en PC, ni juegos que salieran en Playstation 4 y se hayan remasterizado o mejorado para la Playstation 5. La lista es relativamente corta, si bien podemos mencionar a Astro Playroom, Destruction All Stars, Demon's Soul Remake, Returnal y Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Pero si entramos en exclusivas temporales ya a la venta y que no están disponibles en otras consolas, tenemos algún título más como The Love of Ghostwire Tokyo. Así que deberías tranquilizarte porque los grandes títulos como Horizon Forbidden West, incluso God of War Ragnarok, podrían disfrutarse también en Playstation 4. Además, ya está confirmado de que el 11 de noviembre también saldrá en Playstation 4. Y ahora, mis papus, vamos a pasar a los juegos que ya no van a salir en Playstation 4, vamos a mencionar algunos. Aquí tengo pues una lista. Force Poké, este juego sale en 2022, el 11 de octubre, y no va a salir en Playstation 4. Todos los que mencione ahora no van a salir en Playstation 4. Gotham 9, Dead Space Remake, Test Drive Unlimited, Solar Crown, Final Fantasy 16, Pragmata, Marvel's Spider-Man 2, Suicide Squad, Kill the Justice League, Marvel's Wolverine, ojo, juegazo, Star Wars, Night of the Old Republic Remake, Black Myth, Wukong, el juego del mono. Y algo que, bueno, mucha gente ya tendría como una respuesta obvia es que grandes títulos como supuestamente Mass Effect 4, Grand Theft Auto 6. Está claro que estos juegos ya no saldrían para la Playstation 4 porque tendrían una capacidad tremenda que ya pues no cabría en esas consolas de antigua generación porque tendría una tecnología y unos gráficos verdaderamente brutales. Si hablamos de precio, vamos a hablar sobre que la Playstation 5 ahora, su precio con lector es de 500€, su precio sin lector es de 400€, es decir, la versión digital, y el Playstation 4 Pro, si hablamos de Playstation 4 Pro, es de 400€. Pero, si tenemos en cuenta que hay muchas ofertas en consolas seminuevas, en muchas tiendas como Games España, te puedes encontrar packs bastante interesantes de Playstation 4, con packs de juegos, con mandos, por una mínima cantidad de 200€ y entre 250€. Además, hay que tener en cuenta los precios oficiales y reales que está habiendo en estos momentos de 2022, ya que Sony está vendiendo packs, no está vendiendo la consola por sí sola. O sea que, entonces, el precio de la consola Playstation 5, por lo que he visto, estaría costando entre los 600€ y 800€. Sí, 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 Sony está obligando a que compres la consola con packs, no te deja comprar sola. Ya saben cómo es el problema de los semiconductores que afectan a toda la economía y que no se solucionará hasta 2024, como pronto. Y encima, teniendo la noticia de que China quiere atacar a Taiwán, uno de los mayores productores de piezas de chips, pues esto podría alargarse, así que, bueno, un poco complicado. Ahora sí, por fin vamos a hablar a la vida útil de la Playstation 4, la pregunta que ustedes estaban buscando. La respuesta, pues, aquí es donde entramos en una parte bastante importante a dar esta opinión. ¿Cuánto falta para que Playstation 4 deje de recibir la mayoría de estrenos? La respuesta es que no cuenten con que pase antes del 2023. Este motivo se debe a que la escasez de los chips, de acuerdo al CEO de Intel, lastrará la producción de la nueva generación de consolas hasta 2024, como ya hemos mencionado, y esto implica que no cuentes con una Playstation 4 que se quede obsoleta antes de eso. Es cierto que este año y a principios de 2023, salen varios títulos exclusivos de Playstation 5 o de consolas de última generación, aunque hay en torno a 20 millones de Playstation 5 colocadas en los hogares de los jugadores, sabiendo que incluso Goto o Ragnarok será multigeneracional en esperar que hasta los problemas de stock no se establecen. Ya empezamos a ver la desaparición de todos los títulos importantes en Playstation 4. Es muy normal. Además, esto ya pasaba también con Playstation 3. Y sobre comprar una Playstation 4 normal, ya está muy desfasada. ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, en este caso podemos decir que Playstation 4 es una consola lenta. Incluso con el increíble logro que supone ver cómo Guerrilla ha conseguido mover tanta calidad con Horizon 4 Biden West en un hardware con 9 años de antigüedad, los tiempos de carga y los ventiladores a plena potencia son imposibles de pasar por alto. El único punto positivo en la comparación es que podréis conseguir una Playstation 4 por 4 duros, y un montón de packs disponibles, como ya he dicho, semi nuevos. Aunque, sinceramente, yo teniendo una Playstation 4 Slim de hace alrededor de 5 años, la verdad es que me va bastante bien. Sí, es verdad que hay algunos juegos que tardan mucho en cargar, como el de Witcher 3, el Horizon, el Red Dead Redemption 2. Es verdad, tardan mucho en cargar por su HDD. Es un disco duro, pues, de los antiguos. Y eso obviamente que va a hacer que los juegos carguen más lento. Pero no quiere decir que se vean mal. La verdad que se vean muy bien. Yo, a día de hoy, estoy muy contento con la Playstation 4 Slim que tengo. Incluso, hace mucho tiempo, hice un video acerca de si esa consola Slim se calentaba, se hacía mucho ruido. Y la verdad que es que apenas me hacía ruido. En verano, muy poquito. Y, sinceramente, si tú no eres de esos jugadores que quieren estar jugando los últimos juegos que salgan del mercado, quieres probar antes todos los que no has podido probar, porque a lo mejor tenías una Playstation 3 y recién quieres actualizar, puedes pasar a encontrar un gran catálogo de juegos si te pasas ahora a Playstation 4. Pero ya te digo, si quieres jugar GTA 6 el día 1, pues, no que compres Playstation 4, sino que, pues, ahorra. Y comparte, no sé, una Xbox Series S, una Playstation 4 Slim. Así que, dicho esto, esa es la conclusión que yo te doy. Ya depende de ti, tu economía, si quieres gastar más, si quieres gastar menos. Pero lo que sí que te aseguro es que si te compras una Playstation 4 ahora mismo, no te vas a arrepentir. Así que esta es toda la información que quería darles en este video. Espero que les sirva si es así. Déjame tu like, que apoya mucho al canal. Déjame tus comentarios, que estaré encantado de leerte y de saludarte en próximos videos. Suscríbete al canal si eres nuevo y si te gustan más videos así de esta temática, déjame saber en los comentarios. Porque también estoy pensando en hacer un video de cómo funciona una Playstation 4 en verano. ¿Se calienta? ¿Hace mucho ruido? Pues, déjamelo ahí en los comentarios si quieres saberlo. Nada más, da que es un lenguitazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!